Música Recuerden que en la descripción estoy dejando unos links para que se ganen diamantes totalmente gratis Así que comencemos con este video Recuerden estar suscritos al canal del patrocinador porque ya se dio inicio al sorteo de los 30.000 diamantes Así que no te pierdas esta oportunidad Bueno, llegó la hora de matarlo Modo hacker activado, brother Alguien usó un propulsor aquí Y se fue Me parece que esto no está luteado Digo, parece que hay gente, compañera Ah, que bien Ah, que bien Pendejo Pendejo Un velo se cayó Un velo se cayó Un velo, un velo no está Un velo que mete Un velo se hace Un velo se hace Un velo se hace Un velo se hace cerca afuera del cementerio ahhh tambien quiere ver el color de tabla que tiene jajaja para que ver con esto no se se me perdio aqui dentro de la casa dentro de la tumba esta es rojo son una escuadra wey son una escuadra wey son una escuadra wey one e ¿Qué haces? ¡Mira, Luke! ¡Mira, Luke! Pues sin propulsar queda de una, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Ya comió mi mina! ¿Qué onda? ¿Cuántos son? ¿Qué onda? ¡Está pesada la guacha! ¡Está rondo! ¡Qué bien encima! ¡Está rondo! No sé por qué que se veniera bien. ¿Qué? No sé por qué que se veniera hacia el dios Luaire. No sé. Yo lo he eliminado. Me entiende que me han matado. ¡Saludos, Diana! ¿Cómo estás? ¡Esto te ves a la noche! Es mi perdos, me vuelen, es mi perdos Siguiente zona, porque me llenamos de nuevo a la siguiente zona, cada zona que viene me mata Porque la zona que viene me baja de 5 en 5 Le hago la estrategia de la Wii Mira, le tiene que caer derecho A ver, si no se corre, le hago estrategia Matemáticamente tiene un grosor específicamente de dos dedos Mi pie derecho tiene que caer al cuadrado izquierdo Tiene que caer así El compañero no me ve y yo le hago así ¿Viste? Técnica labia ¿Vieron esa? Apuntenla Me doy consejos a domicilio, y esas ven acá gratis Tengo ya puñón Esa es una técnica labia ¿Quién te lo enseñó? Labia ¡Ay, estúpida! ¡Ay, estúpida! Normalmente iría a pelear, pero como estoy solo tengo que ganar zona Y obviamente si no gano zona, me gano ¡Ay, la bestia! Y recuerda que quedan 6 segundos En esos 6 segundos tengo que aprovechar y ir hacia la zona Porque estoy solo Recuerden que son 4 ellos, y me van a dar una mega viola Ese rancio me acaba de dar un tiro Mi truco para bajar las escaleras sin hacerte daño es tirando batazos Y si no llegas, colocas un hielo, le pones ahí y te curas El siguiente paso, acabamos de ver uno que está en el ángel Tenemos que correr, nos curamos y corremos Corremos hacia la zona, corremos Detectamos los enemigos Dejamos ese, armadrazos Este árbol ¡Ay, creo que hay un hielo! No, 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 no Nosotros seguimos así Corremos hacia él, le colocamos un hielito Nos curamos Corremos, colocamos otro hielito Alarramos una de mismas pegadoras Le tiramos una granada aquí Otra granada allá Corremos hacia la izquierda Le tiramos otro hielito Nos curamos Nos volvemos a curar Sacamos otro Sega ahora Le tiramos aquí Nebaramos nuestro chaleco Y cuando el enemigo está cegado Corremos hacia él Y me van a matar Y me va a matar Jejejeje El empiezo por aquí ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué video hace? Es que estaba solito Aparte son horribles Seis que solito ¿Cuál es mi video en la UABP? ¿Qué hacemos?